Hola y bienvenido, vamos a crear un par de modelos y los vamos a configurar rápidamente porque este es un tema que ya controlamos de sobras estando en este curso así que vamos a ejecutar el comando patchvertisandmigmodel para crear la migración, la factoría y el modelo, en este caso post vamos a hacer exactamente lo mismo con una tabla comentarios así que creamos el modelo comment, la migración y la factoría una vez hecho, vamos a venir a nuestras migraciones para ello vamos al directorio database, migrations y vamos a empezar por la migración de post aquí lo que vamos a hacer es modificar este contenido por el siguiente para no perder demasiado tiempo al final lo que hacemos es mantenemos la columna id que es la primary key definimos una foreign key para que cuando se elimine en este caso un usuario se eliminen también sus posts en cascada definimos un title, definimos un content y definimos los timestamps le vamos a llamar author id en lugar de user id pero si le llamas user id al final va a ser exactamente lo mismo y no afecta en nada a la forma en acceder después a los datos como veremos una vez hecho vamos a ir a la migración para los comentarios vamos a reemplazar este código por el siguiente donde definimos la foreign key de otra forma utilizando el método foreign id y al final esto hace lo mismo pero de otra forma que como lo hemos hecho aquí pero el resultado es exactamente el mismo utilizamos foreign id cuando no cambia el nombre de la foreign en este caso post id, constrained y en el on delete le decimos cascada para que cuando se elimine un post se eliminen también todos los comentarios añadimos una columna de tipo string llamada reply y también los timestamps con la primary key ahora vamos a buscar el modelo user y le vamos a añadir una relación en este caso la relación va a ser de tipo hash many voy a tener que hacer un switch de la versión de php porque se me queda configurada por defecto una anterior y no funciona correctamente y tengo este tipo de errores así que voy a ir a preferencias y entre preferencias, lenguajes y frameworks, php y aquí la última versión que tengo instalada que es la 7.4 que es la que voy a estar utilizando para que desaparezcan este tipo de errores una vez hecho vamos a decirle que queremos importar la clase y le decimos que la foreign key va a ser author id en lugar de user id esto ya sabemos que lo que va a hacer es permitirnos retornar todos los posts que pertenecen a un usuario ahora vamos a ir a buscar el archivo de modelo post que tenemos justamente aquí y voy a añadir lo siguiente no lo escribo porque esto ya lo sabemos y lo hemos explicado 20.000 veces en los otros cursos así que no merece la pena perder tiempo simplemente es para tener en cuenta lo que vamos a estar haciendo aquí tenemos la propiedad feeable para decir que vamos a permitir insertar con asignación masiva el author id, el title y el contenido retornamos el autor utilizando el método belongsTo y decimos que retornamos este tipo de relación y para los comentarios un post va a tener muchos comentarios así que utilizamos hasmany así que el post pertenece a un autor, a un usuario y puede tener muchos comentarios finalmente vamos a abrir el modelo comment que tenemos justamente aquí y le vamos a añadir la siguiente relación que simplemente es un belongsTo para saber que un comentario siempre va a pertenecer a un post con esto ya tendríamos una pequeña base de modelo de datos para trabajar usuarios, posts y comentarios una vez hecho vamos a venir a las factorías que se han creado y vamos a empezar por abrir en este caso la factoría de post que sería justamente esta de aquí donde nos vamos a dirigir a la definición para que se cree un usuario cuando estemos generando datos con los seeders automáticamente vamos a utilizar el método factory del modelo user vamos a importar el modelo para que quede añadido aquí al inicio de la clase aquí lo tenemos la gracia de esto es que cuando nosotros utilicemos el seed para crear post entonces se va a crear un nuevo usuario utilizando user factory este usuario se va a registrar en la tabla de usuarios automáticamente y no tenemos que estar creando primer usuario si luego post y luego lo creamos todo automáticamente de esta forma tan sencilla bien, así que tenemos el author id para el post el title que va a ser 5 caracteres y el contenido que va a ser 50 ahora nos vamos a dirigir a la factoría de comentarios y vamos a modificar su contenido por algo mucho más sencillo que va a ser justamente esto de aquí post id vamos a importar el modelo post aquí lo tenemos al inicio de la clase fíjate y aquí añadimos reply que va a ser faker text y en este caso con 30 y con esto ya lo tendríamos todo listo ¿qué tenemos que hacer? pues muy sencillo simplemente deberíamos ir a nuestro seeder al archivo database seeder y en el método run vamos a ejecutar lo siguiente common factory vamos a decir que queremos crear 30 y llamamos al método create podemos eliminar esta línea y con esto ya lo tendríamos todo preparado para ver si todo funciona vamos a ejecutar php artisan migrate fresh con el flag seed ejecutamos y parece que sí vamos a ver lo que se ha creado a nivel de base de datos actualizamos el diagrama y aquí tenemos por ejemplo usuarios usuarios se han creado tantos como 30 post se han creado tantos como 30 y comentarios se han creado tantos como 30 por lo tanto un usuario tiene un comentario y tiene un post bueno un post y un comentario y así sucesivamente bien con esto ya tenemos información con la que trabajar y no tenemos que ir trabajando con tinker sino que lo podemos hacer directamente con seeds y cada vez que queramos restablecer la base de datos lo vamos a poder hacer de esta forma tan sencilla lo dejamos aquí en el próximo vídeo vamos a definir los tipos de datos con los que necesitamos trabajar así que ya vamos a estar trabajando un poco más con GraphQL para ver cómo podemos definir todos los modelos de datos y también las relaciones un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!